¡Ahora ante todos juntos y adelante y decirte que eres digno y que vuelvo a volvermos a ver! ¡Ahora ante todos juntos y adelante y decirte que eres digno y que vuelvo a volvermos a ver! ¡Ahora ante todos juntos y adelante y decirte que eres digno y que vuelvo a volvermos a ver! ¡Ahora ante todos juntos y adelante y decirte que eres digno y que vuelvo a volvermos a ver! ¡Ahora ante todos juntos y adelante y decirte que eres digno y que vuelvo a volvermos a ver! ¡Gracias! ¡Gracias!